El permiso no fue otorgado aquí en San Francisco de Macorí, ellos trajeron un permiso desde Santo Domingo para hacer una ruta pero no una caravana, una simple ruta de un artista Incentivando a la persona a vacunarse Aplaudimos esa campaña de toda la persona que son famosos, gente de medios sociales que inviten a la gente a vacunarse Lo que no aplaudimos y condenamos, todo tipo de aglomeraciones de masa producidas por cualquier tipo de actividad Son cosas distintas, va por buen camino enviar a la gente y hacer el llamado a que se vacune Pero no es posible entonces que se permita una aglomeración de personas tantas, todas sin mascarilla Porque ustedes saben los niveles de contagio que es el país entero y más la provincia de Uruguay ¿No se percataron ustedes que podría ocurrir esto cuando una persona influyó en las redes sociales? Tuvimos la información al inicio de la actividad porque no teníamos conocimiento de dicha actividad Lo supimos, inmediatamente llegaron aquí ¿Cuándo la policía no podía intervenir en esta caravana? La policía intervino, después cuando iban llegando a la avenida Libertad Se habló con el artista también y terminaron la ruta ahí y él se marchó Pero la caravana iba a seguir casualmente hasta Viterbay ¿Pero es el permiso, doctor? Santo Domingo, de aquí no se otorgó ningún permiso formal Sí, 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 como le dije al principio Toda la persona que invite a toda la población a vacunarse Lo aplaudimos Lo que condenamos es toda la aglomeración de masas ¿No tienen ustedes la multiplicación de contagios luego de esa actividad de anoche Que a nivel nacional ha sido tendencia? Bueno, en 15 días me diremos Doctor, por eso el artista nunca mencionó la palabra vacuna Ni la patana ¿No se pasó la noche entera fumando hooky y bebiendo? Tengo casualmente un video aquí que le envié a alguno de ustedes Para que lo chequeen donde el artista En la invitación que nos hicieron Donde el artista está invitando a vacunarse Yo no estuve en la caravana Así que con certeza no le puedo decir Si invitó a alguien a vacunarse o si no lo hizo ¿Habrá gente Jaime de consecuencia, doctor, en relación a esta situación Que al parecer se ha tenido de control en San Francisco? Tengo información de que inclusive se habló con la gente de la fiscalía No sé en qué ha llegado en ese sentido ¿Los dueños del Bravo? ¿Van a ser sometidos los dueños del Bravo? ¿Los son organizadores de este evento? No sabía que eran los dueños del Bravo Lo que sí tenemos sí es un punto de vacunación Que se va a colocar en esta semana en el Bravo restaurado Porque se hizo un acuerdo ya con todos los dueños de negocios De expendio de bebidas alcohólicas Donde se va a colocar puntos de vacunación en cada uno de los negocios ¿El nombre tuve? 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 Gracias.